Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Bueno, como les habíamos comentado, vamos a hacer una breve charla sobre la metodología o el marco MESMIS, que es una de las metodologías más usadas en agroecología. En general lo que yo voy a hacer es de alguna manera rudimentaria, voy a estar mostrando algunos de los instrumentos y elementos y los objetivos y los por qué se usa tanto y también la metodología MESMIS. Y después, por supuesto, en la bibliografía les hemos sumado un paquete más de información que me parece que les va a ser bastante útil. Por supuesto, en una hora y pico no vamos a poder clarificar todos los temas de la metodología, pero es relativamente sencilla de llevar adelante y lo bueno de todo esto es que se puede llevar adelante en distintas escalas. Desde la microescala, si se quiere estudiar una microparcela, una parcela, un sistema productivo de forma integral, tenga una escala grande o pequeña, una finca agroecológica o una finca común, convencional, o incluso hacer comparaciones entre lo uno y entre lo otro. Es decir, el marco MESMIS no es específicamente para medir cuestiones solamente de la agroecología, sino medir indicadores de sustentabilidad. Y lo bueno es poder hacer esas comparaciones entre una cosa y la otra. Por otro lado, también lo que tiene de bueno y útil es el hecho de poder hacer estas comparaciones a lo largo del tiempo y hacer ajustes en función de los indicadores. Otra componente importante que tiene es que permite utilizar indicadores que son cuantitativos y cualitativos. Permite además otra cosa que es interesante, que es ponderar un indicador, es decir, premiar o castigar de alguna forma el peso de un indicador en el marco de una discusión o de un análisis. En ese sentido es importante o muy importante tener en cuenta de que mucha de la metodología del marco MESMIS que usamos nosotros justamente acá, la podemos utilizar en otras instancias también para hacer comparaciones. MESMIS, termina en sus resultados siendo muy visuales, muy fáciles de asimilar, de entender por cualquier grupo de trabajo, por cualquier persona en general, que le termina mostrando visualmente incluso los resultados hacia donde está yendo el establecimiento en términos de producción. Y tiene su historia, es decir, no es que uno toma la metodología MESMIS como tal, como un único indicador porque a Omar Macera y a Omar Castiel se les ocurrió, sino que hay un reconto histórico de todas las series, si se quiere, de indicadores que se han ido utilizando y que de alguna manera podemos seguir utilizando y mejorando en ese sentido. Entonces, tiene desde mi punto de vista un montón de factores a favor, un potencial de utilidad en distintas escalas, cosa que es tremendamente útil. Uno lo puede hacer desde una comparación desde un metro cuadrado estudiado de un sistema productivo o microproductivo hasta una escala de cientos de hectáreas. No digo miles de hectáreas porque eso es imposible pensarlo en la agroecología. ¿Estamos? Es decir, los que hablan de la agroecología extensiva y empezamos a hablar de una justificación para la certificación de grande escala. Cuando supera ya la escala económica y pasa a otra cosa, bueno, es lo mismo que cuando hablamos de la certificación orgánica de un millón de hectáreas para la producción de carne. Es otra cosa. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta que sí nos interesa a nosotros en este sentido. Y otra cuestión. Empieza a haber muchísima información que se vincula con la metodología Mesmis en los últimos tiempos y particularmente en los últimos congresos. Es decir, del primer congreso que hicimos en Carmen del Viboral, 2007, donde aparecieron algunos primeros trabajos, si uno revisa eso, sobre análisis de Mesmis a nivel de fincas agroecológicas en distintas partes. Inclusive hubo algunas tesis interesantes que se presentaron hasta la reunión de Brasil, donde prácticamente la mayoría de los establecimientos habían sido analizados utilizando la metodología Mesmis. A la reunión de La Plata en Ecuador, ahora en Montevideo, mucho de esto, digamos, ha crecido. Incluso a Naciones Unidas, es decir, en varios de los documentos que empiezan a publicarse ya, tanto de algunos documentos de la FAO que lo toman, algunos le tratan de cambiar el nombre, algunos tratan de redescubrirlo ahora. Bueno, es una cuestión de egos eso, pero es un tema menor en realidad. El trabajo ha sido muy interesante, se arrancó en particular y sigue siendo lindo ese trabajo. En México, Marta es argentina y trabaja hace muchos años allí en México. Y trabaja justamente para hacer comparaciones en el hecho de comparar fincas agroecológicas o no, como decía, con respecto a otra. Entonces, un poco pasamos por esa cuestión. Van a ver ustedes que visualmente vamos a ir escalando desde lo global o yendo desde lo global a lo más local. Y lo que les pido también es que, por supuesto, les hemos puesto también los manuales, el tutorial y todo para que lo tengan. Cosa que muchos de ustedes ya están trabajando con sus propios sistemas de producción, en establecimientos, en sus fincas, en sus huertas, en su sistema productivo, pueden llegar a implementarlo y empezar a trabajarlo también y construir sus diagramas de amebas en función de esos indicadores y ir haciendo un seguimiento. Porque lo importante en esto es también el seguimiento. Y otra característica que es importante que nosotros, por ejemplo, en el que ponemos esto también ya lo tenemos incorporado para analizar las fincas en particular o los establecimientos que están en áreas de borde. Incorporando otra de las componentes que nos parece importante, que son las componentes del TIP en términos de los cuatro capitales. No es decir, está bien, es verdad que a mucha gente no le gusta que se hable de capital o que se hable de cuando en realidad estamos hablando de bienes comunes, pero en general se comprende más fácilmente a veces hablar de capital natural o de capital social, incluso en algunos sectores, o productivo que de otra distancia. Entonces por eso un poco nosotros arrancamos por esa vía y aceptamos esa componente como tal. Entonces, dicho esto, un poco de lo que vamos a estar hablando es de la metodología MESMIS como tal. En ese sentido también es así que les voy a estar mencionando, pero muy brevemente, algunos otros trabajos y algunas vinculaciones que de hecho son importantes relacionarlo con los objetivos del desarrollo sostenible, que de alguna forma muchas de estas componentes son importantes. Es decir, en el marco del establecimiento del trabajo agroecológico no es solamente importante la producción y mucho menos, sino el nivel educativo. Es decir, los objetivos de educación, de formación, de capacitación de los actores sociales que están vinculados con ellos son importantes y no relevantes. Y mucho de ellos se vincula justamente con una educación de calidad, con una educación que trascienda un poco la situación actual que estamos teniendo. La perspectiva también de algunos otros indicadores que fueron interesantes, como el Agroecoíndex, que ha sido muy utilizado en la Argentina y que nosotros también utilizamos para algunos otros trabajos. Y la perspectiva, como les decía, del marco de la metodología MESMIS per se que me parece que es importante. Por supuesto, un poco el marco es el desarrollo sostenible. Recordarán de la primera charla que les habíamos presentado entender claramente que la economía primero se sostiene sobre una sociedad y esa sociedad encima se sostiene sobre los recursos naturales o la biosfera y no al revés. Y el hecho de que esa biosfera como tal tiene que ser entendida y presentada para poder garantizarnos una posibilidad de sustentabilidad en el mediano plazo. Y bueno, uno de los problemas que estamos enfrentando justamente tiene que ver con el hecho de que hoy en día estamos dilapidando, degradando los recursos naturales como tal. Y cuando vamos un poco a ver todo el sistema, o lo que nosotros llamaríamos el sistema eco-agroalimentario, se ve más claramente todavía la enorme vinculación y fuerza que tiene, digamos, la naturaleza como tal en términos de justamente proveedora de servicios, de servicios sustantivos para el sostenimiento de la humanidad como tal. Hoy vemos claramente, digamos, esas limitaciones o esas restricciones y también esas oportunidades que se abren con cada uno de estos, de cumplimiento de estos indicadores. Muchos de los cuales, en particular, también podemos tomar para un marco mes. Entre, digamos, en los grandes números marcan el indicador y en pequeño también una cantidad importante, diría muy importante, de subtemas que son considerados. Porque si bien son 17 los indicadores del desarrollo sostenible, que prácticamente hoy han acordado todos los países, y también podemos entender que dentro de todos los países muchos de los grupos sociales, nosotros también con sus críticas acompañamos el proceso de los indicadores del desarrollo sostenible, porque mínimamente nos permitirían argumentar de que mucha gente podría mejorar su calidad de vida sin dilapidar, digamos, los recursos naturales o degradar la naturaleza. Pero, por supuesto, estamos un poco lejos de esa situación y ni que hablar del contexto actual, digamos, en el cual millones de personas han caído. Uno de los recordatorios que les hacíamos, que me parece que también lo comentamos con ustedes, tiene que ver con la complejidad del sistema agroalimentario, una complejidad a nivel global que nos permite o que nos saca un poco de la lógica de comprender el proceso inicial desde donde arranca todo, que es la finca. Por eso la agroecología se para en esa perspectiva y desde ahí arranca en toda una perspectiva mucho más integral. Y de alguna forma, primero una mirada de los indicadores a nivel global, varios de los cuales nosotros empezamos a mirar. Van a ver que, por ejemplo, aquellos que tienen que ver o tienen relación a nivel de finca con el enriquecimiento o el deterioro de la agrobiodiversidad dentro del establecimiento es importante. Si hay cuestiones que se relacionan con el uso de los nutrientes, no solamente fósforo y nitrógeno, sino los nutrientes en general, también es importante la calidad del agua en ese sentido. Ahora bien, esta primera imagen que ustedes tienen es una imagen que se circunscribe prácticamente al análisis solo de los recursos naturales, desde el punto de vista de las cuestiones sociales y ese tipo de relacionamientos. Tenemos poco y nada. Que se agrega ahora en este trabajo más novedoso del TIP, en el cual sí empezamos a considerar, por un lado, las cuestiones que se relacionan con el uso de los recursos naturales y, por el otro lado, con una provisión de servicios dados por estos recursos justamente para recuperar temas que van desde los ingresos, la educación, la resiliencia frente a los impactos ambientales, sociales, la participación social en el marco de la discusión, los niveles del empleo, cuestiones del empleo importantes para la discusión en la agricultura, el uso de la energía, de la equidad social, cuestiones de igualdad de género, de salud y de alimentación también, que se hacen importantes en el marco de ese tipo de discusiones que se están planteando. Empezar a ver esto de esta manera son, o nos llevan a nosotros a ver cómo revisar estos indicadores ya quizás pasando de escalas globales a escalas regionales o escalas locales. Este es un documento que utilizamos en el año 2016 justamente para incorporar algunos de los indicadores de vuelta de escala regional a escala local y que son importantes. Fíjense ustedes, las emisiones de gases de efecto invernadero, la expansión de los cultivos agrícolas, cuestiones que se relacionan con la erosión de los suelos, cuestiones que se relacionan con el uso de los agroquímicos o pesticidas, cuestiones que se relacionan con la contaminación por los nutrientes, el uso, pérdida o degradación de carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, oligoelementos y microelementos que también son trascendentes para esta cuestión, y cómo cambia esa situación en función de la situación en el contexto en el que uno está. De hecho, en cada uno de los lugares en los que ustedes están, estas situaciones cambian solamente para mirar el caso de los nutrientes. En algunos lugares, por ejemplo, más a la derecha, tenemos gráficos a escala local que miden niveles de contaminación de nitratos en el uso intensivo de la producción de carne o la producción de leche en la región pampeana. Y lo que terminamos viendo es que a nosotros no nos faltan nitratos, sino que nos terminan sobrando nitratos. Algo parecido pasa con el fósforo, que es un nutriente que no se mueve mucho. Una aclaración, no todos venimos del mismo palo, si se quiere, y no todos tienen por qué saber todo sobre los nutrientes, ni mucho menos. Pero el nitrógeno, el fósforo y el potasio son los elementos más importantes para el desarrollo productivo. Pero sumado a los otros 13, 14 elementos que se hacen trascendentes en el marco de una producción en general. Pero si estos tres fallan o no están, realmente es imposible pensar en la estabilidad del sistema productivo como tal. Ahora bien, en función de esas cuestiones, es importante tener en cuenta otra cosa. Y en función de esas cuestiones, ¿qué es importante considerar? Y miren, la verdad que es importante tener en cuenta que a veces cuando uno está trabajando con nutrientes en esta escala y aplica fertilizante, inclusive fertilizante sintético, nos podemos pasar de rosca y podemos tener más nutrientes de los que previamente teníamos en el sistema. El caso del fósforo es un caso típico. En la región pampeana, Argentina, no le hemos pasado los mapas acá, porque quizá a algún colega o compañero de la zona le puedan llegar a interesar específicamente. Pero, por ejemplo, en lugar de faltarnos fósforo hoy en día, está sobrando fósforo en algunas fincas. Y eso es por la enorme aplicación de fósforo que se hizo en etapas previas. El fósforo es un elemento no tan móvil, es un elemento que si no esté extraído del suelo directamente por las raíces de la planta, queda bastante estable en el sistema. Y hoy tenemos casi una cascada de fósforo en algunos lugares que se relacionan con el sistema productivo. No es un tema menor, es un tema complejo también, porque lo que termina sucediendo es una alteración importante de las relaciones estequiométricas de los nutrientes que alteran todo el sistema productivo. Cuando nosotros le hablamos a ustedes de cómo Ana Primavesi hablaba sobre el hecho de un suelo sano implica, digamos, un sistema natural sano, una persona sana, es decir, en esa perspectiva clave de los nutrientes también es importante. Los nutrientes entran como indicador, sí o sí, en el marco del análisis y establecimiento, porque si no, uno está continuamente produciendo y hay que estar viendo desde dónde produce, cómo produce, de dónde vienen los distintos elementos que se van trabajando en ese sentido. Y ahí hay una cuestión que se hace importante, que se hace relevante a considerar. Así que bueno, esto es simplemente para que se vea un poco cómo se empieza a jugar y cómo se empieza a ponderar cada uno de esos nutrientes que ustedes tienen ahí, digamos, como para empezar a mirar y a revisar esas cuestiones. En el TIP ustedes tienen también un artículo, parte de un artículo donde de vuelta volvemos a analizar específicamente algunas cuestiones importantes del establecimiento. Fíjense que todavía no llegamos a las cuestiones sociales, pero sí estamos revisando temas que tienen que ver con el cambio de uso del suelo, con problemas de los agrotóxicos, con cuestiones relacionadas al uso del recurso hídrico, y ahí se comparan algunas cuestiones. Por ejemplo, establecimientos que son cero orgánicos, establecimientos que tienen una componente orgánica importante, aspectos que previamente no eran estudiados, como efectos de amenazas vinculadas con el cambio climático, y ese tipo de cuestiones que cambian un poco los análisis comparativos que uno puede llegar a ir haciendo, respecto, y esto lo empiezo a poner porque nos parece importante, lo pueden tomar o no, nosotros sí nos parece, pero bueno, nosotros estamos combinando los capitales sociales con el uso de la metodología MESMIS, y ahí tenemos el capital humano, el capital social, el capital producido y el capital natural. El capital humano, de hecho, es la mano de obra, el conocimiento, todo lo que ello implica para eso, para generar un proceso productivo estable. El capital social parece que no, pero es lo que ustedes están construyendo hoy en día. Es decir, cuando ustedes están hablando de vamos a hacer una red, vamos a seguir adelante con la red de agroecología que tenemos, le vamos a poner un nombre, vamos a construir información sobre esto, es justamente cuánta información, desde quizás, desde el inicio de esta charla, o de este conjunto de charlas, entre todos, supimos construir, y cuánto nos estamos llevando hoy en día, y eso es capital social, es decir, es ganar o perder en algunas situaciones, pero de la mano de esa ganancia logramos, digamos, crear o construir nuevas oportunidades, y se suma a eso el conocimiento cultural, la mirada, las perspectivas vinculadas con eso. Una parte importante que tengo que destacar es la discusión sobre el acceso a la tierra, la tenencia de la tierra, es decir, de vuelta, parece que no, pero realmente es muy importante que las personas en particular que producen, que hacen agricultura, tengan un acceso estable a los recursos para la producción. A eso le sumamos también el capital producido, es decir, hoy en día no estamos hablando de una maquinaria en particular, pero el uso de la maquinaria se hace importante, el conocimiento también, la investigación, el desarrollo, para el caso de la agricultura orgánica y agroecológica, la perspectiva específica de nuevos instrumentos para esa producción es importante tenerlo en cuenta. Y una cosa importante también tiene que ver con el hecho de la financiarización de todo ese proceso. Algunos dicen, bueno, vamos a arrancar con agroecología, sí, pero sin recursos es papel pintado también, porque los agricultores tienen que competir con la gran agricultura, con la agricultura industrial, que tiene prácticamente todos los subsidios. Una buena comparación de ver, en la realidad, cómo le está yendo a tu país o a tu región, en términos de si se está promoviendo un nuevo sistema o no, no es con la chachara solamente de decir, vamos a hacer agroecología y basta. Es, bueno, vamos a ver cuántos recursos le están poniendo la agricultura industrial y cuántos recursos económicos le están poniendo a la agroecología. O cuánto están poniendo en investigación en biotecnología y cuánto están poniendo en agroecología. Hablando en plata, en fondos. Y ahí uno puede comparar realmente las decisiones de política estratégica que se llevan adelante. Y no otra cosa, porque si no están apoyados financieramente, es muy difícil para los agricultores poder salir adelante. Y el capital natural, es decir, la disponibilidad de agua, los servicios de la polinización, todos los servicios ecosistémicos de los que estuvimos hablando, la importancia de los ciclos biogeoquímicos vinculados con todo. Esto justamente para ayudar a recuperar los ecosistemas, disminuir la deforestación, regular las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir, reducir o eliminar la contaminación con agroquímicos como tal. Es decir, los cuatro capitales, si falta alguno tampoco se cumple esto, porque de vuelta, es decir, con el capital humano solamente, o solamente con el capital natural, y sin ese uso importante de la naturaleza en el buen sentido, es un poco difícil estar reflexionando y estar pensando sobre estas cuestiones. Esto es importante tenerlo en cuenta como tal. Estos detalles ustedes los tienen también en documentos sobre el análisis del TIP, y como el TIP también hace, digamos, una demostración, si se quiere, directa sobre estas interrelaciones, que no son menores, pero que son interrelaciones al fin que nos permiten a nosotros concluir de vuelta sobre la complejidad del sistema productivo, como yo lo estaba mostrando al principio, y que no termina siendo más que eso. Es decir, cuando uno produce algo, particularmente para la alimentación, ese algo termina en un determinado lugar. Generalmente cuando se supera la primera línea, que es la autoproducción de alimentos, es decir, cuando se satisfacen esas necesidades, y cuando detrás de esas necesidades estamos frente al hecho de poder superar esa instancia, primero se alcanzan, si se quiere, las instancias locales, de distribución, luego las regionales y luego las globales. Y hoy en día uno de los problemas, porque es un problema que tenemos en términos de la producción de alimentos, es el hecho de la producción en un determinado lugar, y su transferencia, si se quiere, hacia otros lugares muy, muy distantes. Y ahí hay toda una cuestión realmente muy, muy compleja, muy, muy importante de tener en cuenta. Y esas complejidades hoy en día se vinculan con la pérdida de biodiversidad, estudiadas por el IBEX, o los problemas de cambio climático y cambio ambiental global, estudiadas por el IPCC, es decir, hay alertas globales importantes sobre la relevancia que tiene el sistema alimentario para sí, y cómo de alguna manera empezar a medir la cosa desde lo más chiquito, de los pequeños y medianos indicadores. Es decir, esos indicadores, bueno, seleccionados desde el TIP, son unos, desde la discusión del marco MESMIS, suman otros también importantes. Es decir, ¿por qué un poco se avanza en la evaluación de indicadores de sustentabilidad? Y bueno, un poco lo estamos diciendo, es decir, para comprender e identificar el comportamiento de nuestro agroecosistema, para comprobar si ese agroecosistema está funcionando adecuadamente, comparativamente con otros, es decir, de forma alternativa y con los convencionales, sean estos de la agricultura industrial, sean estos modelos de la revolución verde. Por otra parte, para además de todo esto, nos permite hacer un seguimiento temporal de estos distintos agroecosistemas. Y a eso yo sumaría no solamente los agroecosistemas, sino los neoecosistemas, es decir, los ecosistemas que están hoy en día en ciudades, o en las áreas de interfase, que también son muy, muy importantes. Y con el fin también de buscar alternativas, es decir, de realizar cuestiones para mejorar la propuesta de nuestros proyectos iniciales, y ir haciendo ajustes de manera recurrente, hasta llegar, si se quiere y si se pudiera, a un estado climáxico en el sistema productivo, que de hecho agroproductivo, que de hecho casi nunca es posible, ¿por qué? Porque nosotros siempre estamos extrayendo del sistema, y estamos colocando otras cosas para hacerlo mantener. Más allá de lo diverso que ustedes pueden ver en esta imagen. Es decir, este tipo de cuestiones es importante tenerlo en cuenta. Una cosa que hace Macera y Astier en su libro es justamente decir, bueno, ¿dónde está la sustentabilidad como metáfora ideal? Es interesante ese abordaje, porque la realidad que el concepto de sustentabilidad como tal es un ir hacia a lo largo del tiempo, pero es de un ajuste permanente, y de esa búsqueda de ajuste permanente que vamos teniendo a lo largo de ese tiempo, y además, digamos, en un ajuste que va buscando un proceso que de la mano de lo que algunos pueden entender como un proceso de panarquía, a lo largo del tiempo, en un ciclo de, si se quiere, de explotación, conservación, liberación de acciones y de organización, se hace bastante permanente, pero que va buscando ese proceso de sustentabilidad como tal, y en ese sentido creo que, bueno, nos sirve a nosotros para comprender, digamos, el funcionamiento de nuestro agroecosistema como tal, identificar otras características de ese agroecosistema, que son en particular, y es importante porque ahorra muchísimo tiempo de trabajo todo esto, es decir, los puntos críticos que eventualmente pueda llegar a tener el sistema en cuestión, y generar de alguna manera un diagnóstico que nos permite a nosotros marcar los indicadores que podríamos llegar a tener en cuenta. ¿Qué pasa con los indicadores? Perdón. ¿Qué pasa con los indicadores? Con los indicadores sucede algo que es importante tener en cuenta. Estos indicadores los elegimos nosotros, y como tal, al elegirlo nosotros, tienen un sesgo, tienen un sesgo importante que básicamente pasa por el hecho de los indicadores los elegimos, es decir, los estamos poniendo de manera subjetiva. Entonces, si desde el punto de vista profesional uno pondera, o le interesa menos, algunas cuestiones que pasen por el hecho de temáticas sociales, y le interesan más cuestiones que pasan por el hecho muy de sesgo agronómico, pensar siempre en la productividad, y estamos metiendo la pata. Esto es importante tenerlo en cuenta. En el sentido básico de pensar que si nosotros estamos pensando solamente en la productividad, estamos generando un problema que nos considera, por ejemplo, otras cuestiones, como puede ser la adaptabilidad al cambio, y procesos como tal. Pero la elección de los indicadores, antes de que ustedes me lo empiecen a criticar, es importante entender que hay que tener una cierta honestidad intelectual para poder poner en balance los indicadores más adecuados. La experiencia, como yo decía, que venimos teniendo, de todos los trabajos publicados, de lo que se publica en las revistas, en las publicaciones científicas, hoy en día se presentan los congresos, hace que uno se vea obligado a ir ajustando estos indicadores más y más, y cualquiera te va a terminar preguntando bueno, ¿por qué no colocó, por qué no colocaste tal o cual indicador en el análisis de tu establecimiento? Porque le está faltando esto. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando empezamos a ver cuáles son los atributos que tendría que tener ese agroecosistema para ser estable, para mantenerse en equilibrio, es importante que nosotros tengamos en cuenta el hecho de que estos atributos en un agroecosistema se cumplen y se deberían cumplir digamos siempre, es decir, no es una cuestión menor estar pensando digamos en la estabilidad de ese sistema y cómo de alguna forma ese sistema avanza o no, en función de ciertas situaciones ecosistémicas o de Estado también dentro de eso, es decir, y esa búsqueda de estabilidad o incluso podríamos decir maximización social es importante tenerla en cuenta. De hecho, por supuesto que también estamos y esto a cualquier agricultor productor le pasa que por supuesto también apunta a la productividad. Sí, de hecho, digamos, es importante tener un sistema que produzca más con respecto a uno que produzca menos. Inclusive podríamos decir sí, qué bueno que produzca más con menos. Es decir, que eso también de alguna manera utiliza menos recursos y permite incrementar la productividad. Es una cuestión lógica. Los maíces de 100 años atrás comparado con los maíces actuales, incluidos los maíces campesinos, tienen una productividad mayor. Ha habido una mejora, inclusive una mejora a través del trabajo en los propios maíces campesinos, es decir, de las líneas simples. No estoy hablando de la productividad de los híbridos, pero sí de las líneas simples. Lo mismo pasa con el trigo, lo mismo... Es decir, en estos últimos tiempos hemos acumulado conocimiento que directamente nos permite aumentar la productividad de nuestro sistema. Si uno saca cuatro tomates de una planta de tomate en lugar de uno, aumenta su productividad por unidad de área y esto es bueno para todos, siempre y cuando, digamos, no se esté obsesivamente pensando en la productividad y haya que inyectarle más insumos o recursos desde la afuera para poder lograr esta distancia. Entonces, la productividad es una componente, pero una componente en la cual uno siempre tiene que estar pensando o reflexionando si esto nos lleva a puesto todo lo demás. El tema de la resiliencia, es decir, hay varios diagramas que muestran claramente la capacidad de resiliencia, es decir, la capacidad de vuelta a un estado original cuando se produce, digamos, una presión que termina afectando nuestra producción a lo largo de una determinada distancia y esta presión puede ser una presión externa, ambiental, climática o una acción antrópica. Es decir, por decir algo, un arado en el campo genera una perturbación que le hace un desastre biológico a muchas especies. Dar vuelta al pan de tierra solamente y poner, digamos, patas para arriba a la mitad de las plantas que había en el sistema y poner, digamos, a todos los bichos que se lo comen en la gaviota o los pájaros es una perturbación. Ahora, si el sistema resiste o no esa perturbación será algo que podemos entender como que es más o menos resiliente. Si el sistema una vez que se le generó la presión y esa presión luego se liberó o salió del sistema vuelve a su estado casi original o cercano al original hablamos de que es un sistema de resiliencia importante. Si no vuelve a su estado original pero sigue, digamos, produciendo tiene una capacidad de respuesta se llama o de recuperación que le permite cierta estabilidad entre el sistema y la otra es que se caiga totalmente que se le pegue un sablazo en el cual realmente esa resiliencia no se pueda recuperar y el sistema caiga. Y esto pasa. Es decir, imaginemos una sequía en la cual ya prácticamente con un cultivo que está funcionando con tantos milímetros de agua prácticamente lo llevamos a cero disponibilidad hídrica. Es altísimamente probable que ese sistema no soporte esa situación y termine cayendo digamos por esa perturbación externa. Efectos del cambio climático por decir algo. Algo que se viene muy muy fuerte. Y por el otro lado también que podamos generar una perturbación que sea como les digo el paso de un arado o el efecto de un agrotóxico o el ataque masivo de una de algo que se pueda considerar una una plaga dentro del sistema. Entonces la productividad por un lado la resiliencia por el otro es una característica importante. Otra característica que es importante es la confiabilidad con la cual uno está trabajando en el sistema. Es decir y la confiabilidad de alguna manera es la capacidad de encontrar un sistema de equilibrio es decir puede haber vaivenes dentro del propio sistema pero se tiene un sistema de equilibrio que tiene digamos una determinada tolerancia a los estreses externos y esto a lo largo del tiempo permite que ese sistema sea estable y de hecho sea confiable. Cuando un poco hablábamos de efectos externos y les mencionábamos a ustedes los problemas vinculados con el huracán Michi en un momento determinado en Centroamérica las fincas agroecológicas podían soportar digamos una presión mayor que las propias fincas convencionales y ahí hay una cuestión importante a tener en cuenta. Entonces este grado de congeabilidad también se hace relevante para poder considerar estas cuestiones. Otra capacidad importante es justamente aquella que hace que en el sistema o que el sistema se pueda distribuir de manera más justa tanto de manera intra como intergeneracional los beneficios en particular y los costos relacionados con el manejo de los recursos naturales. Entonces eso se conoce como equidad y en términos de que esa equidad sea más alta es bueno es positivo porque alcanza mayor cantidad de establecimiento. Hoy en día una de las cosas que nosotros tenemos como ejemplo es justamente lo que nos está pasando es que hablamos de muchos faros agroecológicos pero esos faros en general están rodeados de un mar verde de contaminación si se quiere. es decir están muy en solitario ni siquiera todavía construyen lo que a muchos nos gustaría construyen parches o lugares realmente más solidificados en los cuales digamos todos estuvieran apuntando hacia el mismo sistema de producción como tal. Entonces creo que ahí hay otra componente que se hace importante tener en cuenta en este sentido ¿no? Entonces por el otro lado también tenemos una situación en la cual tenemos que mantener los equilibrios dinámicos del sistema y si esos equilibrios se pueden mantener o estabilizar a lo largo del tiempo bueno más que vale para especialmente apuntando al trabajo de una finca agroecológica como tal. entonces bueno la situación del mantenimiento de ese equilibrio en particular y si esa situación se puede mantener en una situación alta es importante tanto como la adaptación ¿no? Un poco lo que yo estaba hablando previamente adaptaciones a distintas presiones inclusive hoy en día ¿cuántos establecimientos particularmente pequeños encontraron oportunidades para poder adaptarse a las nuevas conjunturas productivas y lamentablemente algunos otros que no se adaptaron terminan desapareciendo y no solamente por cuestiones de cambio climático sino por las presiones externas del sistema económico como tal entonces los temas de adaptación también son otra variable importante para para poder entender parte del agroecosistema que nosotros estamos hablando por el otro lado tenemos también procesos que se relacionan con la lo que podríamos decir la autogestión del sistema que es la capacidad del sistema de regular regularse y de controlar tanto sus acciones internas como las interacciones con el exterior los aspectos organizacionales de de la finca agroecológica es decir ustedes van a ir viendo a lo largo que se van a ir metiendo dentro del sistema productivo agroecológico que no es simple que es muchísimo más complejo todavía que hay variables biológicas ecológicas a considerar y que encima se relacionan todas con el sistema socioambiental y que definen endógenamente sus propiedades objetivos prioridades la identidad y un conjunto de valores que en otros casos quizás no sean considerados no sean importantes y aquí sí es decir un valor que no podría preguntarse o incorporar dentro de estos indicadores de sustentabilidad del MENIS podría ser justamente es decir cuánto mejor están los trabajadores pero no en el sentido del ingreso económico sino cuánto mejor trabajan ¿no? es decir y por ejemplo en los animales podríamos estar preguntándonos cosas que a algunos ni siquiera les interesa y a otros todavía les sigue siendo risueñas como los temas vinculados al bienestar animal es decir ese tipo de cuestiones que a veces otros no consideran bueno en el marco del MENIS se terminan considerando y ahí un poco tienen cómo estos indicadores ayudan a llevarlo a la construcción de estos indicadores de sustentabilidad es decir acá están los macros si se quiere en términos de productividad resiliencia confiabilidad sistema autoresiliente adaptabilidad o adaptación estabilidad del sistema equidad es decir varias de estas componentes que si se dan o si están o mínimamente tenemos que pensar que tienen que estar para poder ayudarnos a garantizar un un sistema más que productivo un sistema estable productivo de por sí un poco como lo dije no es que estamos rechazando la productividad ni mucho menos sino que no estamos apuntando a una super productividad en un determinado año y a nada al año siguiente porque eso le puede ser útil al capital financiero pero para los agricultores no es tan útil o para los pequeños y medianos agricultores que con lo que nos interesa a nosotros es que comen todos los días no que comen digamos cuando pueden y esto estamos por eso estamos mencionando claramente estamos arrancando de sistemas de autoproducción a sistemas digamos que producen para terceros Walter te quieren hacer una pregunta un poco vinculado con con esto también como como definen Macera Astier y otros porque ahora hay bastante gente trabajando sobre esto los temas de sustentabilidad ellos un poco se diferencian de la perspectiva más convencional en el hecho de que lo definen como una práctica y lo definen a través de estos indicadores a mí me parece bastante racional el hecho de estar trabajando de esa manera porque es un irasia es como yo le estaba diciendo cuál es el a ver si uno dijera bueno cuál es la finca que nosotros tenemos como modelo para y es la de tal o cual bueno pero siempre le vamos a encontrar el pelo al huevo porque siempre alguna alguna cosa le va a estar faltando y no existe digamos la finca agroecológica perfecta y siempre hay una oportunidad para cambiar y para ir mejorándola y yo creo que ahí un poco van las cuestiones que se vinculan de forma importante con la propuesta del marco mesmis hay otras características que también son importantes es decir como yo les advertía antes es decir el mesmis pone también en evaluación a los propios evaluadores es decir si vos sos un chanta y te ponés a trabajar digamos o a utilizar el marco mesmis y no ponés ninguna de las variables que no te conviene y bueno inmediatamente otro te lo va a observar pero alguno que no esté metido en el tema quizás se lo podés vender entonces esto también es un poco peligroso pero es importante hoy en día cada vez va creciendo más y cada vez un poco va mejorando el uso de la herramienta sirve el mesmis como una primera herramienta de desarrollo que por un lado me marca qué cosa diagnóstico y me permite también marcar o orientar mejoras y esas mejoras parten digamos de la definición digamos de hacia dónde queremos ir se dice también claramente y en esto estamos todos de acuerdo es decir es una herramienta en permanente construcción es decir estamos hablando de un marco metodológico para poder resolver algunos de los temas de la sustentabilidad no todos pero apuntamos a que a que se pueda digamos seguir seguir utilizando es decir insisto mucho mucho con esto un poco también algunas cuestiones que hacen al análisis del marco mesmis tienen que ver con la concepción metodológica del mesmis si es relativista en el ser establecer límites del sistema estudiar también en esos límites un horizonte temporal es decir por cuánto tiempo o dónde vamos a cortar esa cuestión esto es importante que lo tengan en cuenta para cuando algunos están hablando o varios estamos hablando sobre bueno estamos en proceso de transición agroecológica ok bueno fenómeno estamos todos de acuerdo tres años cinco años está bien fenómeno ahora van a estar en transición agroecológica 50 años ok porque esto es un poco lo que termina pasando cuidado con eso porque hoy ya esto no se puede permitir es decir yo te voy a permitir una transición agroecológica con un tiempo acotado porque si vos no reducís un ejemplo muy claro que vemos es decir si vos reducís tu carga de agrotóxicos y decís bueno yo a partir del año siguiente dejo de usar el 50% de los agrotóxicos que usaba al año subsiguiente no, no pude dejar de usarlo tengo que seguir usando el 50% al otro año y no estoy usando el 45% y al quinto año está usando el 40% y no cambiaste nunca vas a llegar a un proceso de producción agroecológica está claro nunca vas a llegar porque te está macañando vos y te está macañando a los demás entonces creo que esto es una cuestión clave ¿por qué? porque si yo no elimino los agrotóxicos del sistema no voy a lograr nunca nunca voy a lograr recuperar los controladores biológicos que necesitan ese sistema entonces ¿para qué me voy a estar engañando y engañando a otros? ¿estamos? entonces creo que ahí hay una cuestión importante a tener en cuenta otra es constructivista es decir adapta la metodología al objeto de estudio y a quienes estamos con quienes estamos trabajando también es muy importante no es lo mismo trabajar con agricultores inclusive con agricultores altamente profesionalizados que trabajar un marco mesmis con el campesinado que necesita analizar quizás o ser analizado a través de otros indicadores incluidos los temas de productividad por un lado y adaptabilidad por el otro una característica muy importante que se usa en el marco mesmis es una mirada multicriterial fíjense ustedes que la mayoría de nosotros en general metemos siempre la pata con nuestro trabajo porque estamos parados en nuestro monocriterio en nuestra profesión y cambiar la mirada mirar con una perspectiva multicriterial es tremendamente difícil no es objetivo nuestro trabajo aquí pero nosotros trabajamos en economía ecológica en el GEPAMA y algunos otros grupos con lo que se conoce como sistemas de multicriterio social a quienes le interese también esto es si se quiere la cereza de la cereza de la torta porque los sistemas de multicriterio social te permiten a vos incorporar variables de todo tipo y contrastar cualquier tipo de proyecto particularmente cuando estamos hablando nosotros de proyectos que vinculan cuestiones vinculadas a recursos naturales con cuestiones sociales el MEME apunta claramente al enfoque de sistemas y como estos sistemas se regulan o se vinculan con los recursos naturales es integrador si hasta ahí intenta integrar variables pero no es fácil integrar variables yo utilizo indicadores pero a veces no logro tener un índice ok un valor macro sobre todo eso si se entiende es participativo si en general debe ser participativo ¿por qué? porque la participación a mí ¿qué me permite? a mí me permite una cosa que es muy importante y es discutir discutir la selección de los indicadores con los participantes es decir con los agricultores en primera instancia pero si nosotros por ejemplo decidimos armar un buen análisis de Marco Mesmis para nuestra finca agroecológica por ejemplo en la interfase urbano-rural en la cual productores tienen un peso pero los consumidores también sería muy bueno que de por sí participen también los consumidores y encima le ponemos un valor agregado porque desde ahí podemos arrancar rápidamente a un sistema participativo de garantía como hablábamos el otro día entonces es importante dar participación recibir críticas hacer ajustes sobre esto desde el punto de vista técnico o desde lo que uno puede definir como con mayor grado técnico para poder entender este proceso como tal básicamente la estructura del Mesmis como tal yo voy a ir muy rápido en esto o les voy a mencionar un poco las fases y algunas de las interrelaciones parte de los atributos de la sustentabilidad es decir hay un conjunto de propiedades generales y fundamentales que tiene cada uno de los agroecosistemas neoecosistemas ecosistemas con los que uno está trabajando identifica de hecho los criterios de diagnóstico para cada uno de esos atributos si se cumplen o no se cumplen los atributos que nosotros mencionamos y por qué y establece indicadores que me permiten a mí generar un diagnóstico y ese diagnóstico de alguna manera a través de esos indicadores que van a ser de tipo económico de tipo social de tipo ambiental como tal es decir de por sí atributos lo que mencionamos los criterios para de alguna manera diagnosticar o tener un dato de esos atributos por ejemplo un atributo que se le critica muchísimo a los a los campesinos o a los pequeños agricultores vos no sos productivo vos tenés tus datos de productividad pero si está por el piso es decir pero si este tipo no tiene es decir ese tipo de cosas es muy común vinculada con eso ahora lo que hay que ver es si ese agricultor tiene ese problema que es real o tiene un problema de producción de biomasa general que no está siendo cuantificada con otros cultivos que si son de valor y que para él son muchísimo más importantes yo estoy solamente midiendo uno que quizás es el menos relevante de todos o quien lo está criticando quiero decir entonces en ese sentido es importante tener este tipo de consideraciones y básicamente estas fases que de alguna manera tiene el marco ménico un poco resumiendo lo que vimos no lo voy a repetir porque lo tienen digamos en el material que les hemos pasado pero bueno de vuelta la estabilidad la confiabilidad de los sistemas esa capacidad de autosuficiencia del sistema y cómo uno va teniendo en consideración los criterios de diagnóstico para esta sustentabilidad es decir la productividad de hecho bueno el rendimiento es decir uno está midiendo ese tipo de cuestiones la estabilidad básicamente las tendencias que tienen esos rendimientos a lo largo del tiempo algunas cuestiones de equidad por ejemplo la distribución de los costos y beneficios una cosa importante que tiene el mes mi fíjense que es interesante es decir la toma de decisiones especialmente las decisiones estratégicas para hacia dónde va una finca y esto voy a insistir a nosotros nos interesa la finca agroecológica pero esto podría ser perfectamente utilizado por productores aquí tenemos compañeras que están trabajando también con la industria y seguramente hay algunos algunos de estos indicadores que podrían ser aplicados para una mirada del marco por supuesto que les va a dar mal en algunas cuestiones uso de agrotóxico o dependiendo pero podrían estar jugando al hecho de decir bueno cómo reducimos a lo largo del tiempo los agroquímicos en esta parcela que nosotros elegimos para hacer comparativa esta parcela contra las que tenemos al lado y a lo largo de cinco años de diez años y veamos todos los indicadores cómo van funcionando a la par y eso en un marco democrático de discusión de grado técnico también por supuesto les permite digamos ese avance es muy interesante y se puede llegar a convencer y hemos convencido a muchísimos agricultores que no se salían de la mirada de meterle el remedio para poder resolver el problema de la enfermedad que la culpa la tiene el bicho y que hay que meterle este remedio y remedio me refiero al agroquímico agrotóxico que se usa en ese sentido creo que se avanzó muchísimo de la mano del reconocimiento de estos atributos como tal y también hay otras formas que también usaron y que Macera y Astier destacaron bastante vinculado con el hecho de cómo representar después los resultados y tenemos un despiole importante que no es un tema menor para la interpretación de los datos que se vinculan con respecto al resultado que mismo esta forma de presentar los datos de que suben la flecha bajan la flecha quedan estables están en una situación neutra o no hasta la propia Nación Unida si ustedes revisan el documento del IPES que se publicó en 2019 que estamos utilizando todo recurrentemente uno de los problemas era transmitir digamos y bueno cómo estamos en términos de la producción de alimentos cómo estamos en términos de la disponibilidad de servicios ecosistémicos y así y es una matriz complicada cuando vos tenés un montón de variables como para mirar y a esto compliquemosla un poco más si queremos es decir imaginémonos esta matriz comparada a lo largo del tiempo supongamos que yo estos datos los tengo todos los años y a lo largo del tiempo también es decir está bien hoy día puedo jugar con un modelo que me permite a mí modelizar y marcar tendencias sobre la calidad del agua a lo largo del tiempo pero no es fácil no ha sido fácil hasta el año 2019 seguimos teniendo ese problema cuando seguimos mirando este tipo de cuestiones esto solamente para que ustedes vean un raconto de todas las metodologías y métodos que trabajan con indicadores en la agricultura sus pros y sus contras en particular y por qué de alguna manera se avanzó bastante fuerte hacia la metodología del marco Mesmis como tal en ese sentido nos parece a nosotros importante que ustedes lo tengan bastante en cuenta en términos de todas las metodologías que se van comparando no voy a mencionar la actual ni mucho menos es un relevamiento que sigue siendo muy muy actual y que por ejemplo un poco el Mesmis contrastado contra otros por ejemplo incluso el método del ICA que es muy usado en Centroamérica y muy propuesto también es decir el abordaje que tiene la metodología Mesmis es sistémica lo que evalúa el Mesmis son componentes ambientales económicas sociales podemos agregar incluso ahora hasta culturales el tipo de evaluación es una evaluación como les digo si estamos metiéndole la variable temporal la cuestión temporal es un ex ante y ex post es decir nos permite hacer un seguimiento importante la escala es una escala que en realidad nos permite a nosotros pasar de una escala de parcela a una escala macro a una escala de como decía desde micro hasta las escalas más grandes vamos desde indicadores que se toman desde la base es decir es importante esa cuestión fíjense que una de la una cuestión también que se hace interesante es la integración de los indicadores y como yo los muestro también no solo ojalá yo tuviera un índice ojalá tuviera un número que dijera uno y que ese número uno a uno le representa absolutamente todo eso todavía no se ha logrado pero de alguna manera la base visual de la representación del marco de la metodología Mesmis es tremendamente útil es muy importante en la práctica quienes lo evalúan consultores externos gente digamos capacitada para poder llevarlo adelante hoy en día como digo esto ha crecido este ha crecido bastante y se está implementando mucho se tiene mucha más experiencia que con todos los otros métodos ha avanzado muchísimo el Mesmis fíjense ustedes estamos hablando de prácticamente 10 años atrás y 10 años atrás ha estado bastante contrastado contra todo lo que se avanzó en la producción de análisis especialmente en la América Latina como tal la mirada si se quiere desde el punto de vista del resumen gráfico en este sentido es decir la representación gráfica del marco Mesmis es este modelo radar ameba si se quiere que incluso hoy en día se puede representar a través de colores y se entiende mucho más fíjense ustedes supongamos estamos hablando de una finca que está relevando la producción de maíz lateral izquierdo de esta presentación y lo estamos viendo en colores esa 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 representación y vemos qué cosa y bueno la situación excelente es verde la situación inaceptable es roja y ahí uno se para desde el punto peor si se quiere de la de la de la relación hacia el punto máximo si y uno mira digamos dónde se ubica la finca para ese año en la ponderación exclusiva o la evaluación exclusiva sobre por ejemplo el tema de la erosión y lo mismo para la situación de la diversidad por ejemplo y lo mismo para la situación de los costos o la dependencia de los insumos o las relaciones beneficio costos que se pueden llegar a tener el óptimo cuál sería y el óptimo sería esto que fuera todo redondo y cuán cerca está esto de una cosa o de la otra bueno está muy cerca de un buen manejo de los costos de producción y si se quiere independencia de los insumos externos pero las relaciones de beneficio costos no son tan buenas están casi en rojo es decir el tipo está medio fundidito podríamos decir una cosa así ok en el tema de los suelos estamos teniendo un problema de suelo importante es decir en cualquier momento empieza a perder nutrientes lo que significa que o repone desde afuera o tiene que mejorar su manejo fíjense que el rendimiento del cultivo es muy bueno pero ese rendimiento del cultivo en comparación con la relación de los insumos y la relación de precios no está tan bien algo está pasando esto lo podemos ver a través de una foto de todos los años e ir viendo cómo bueno cómo cuerno hago yo para mejorar la condición de relación de esto con esta variable o hacer otro análisis que nos diga empecemos a mirar otras cosas porque acá hay indicadores que nos están revisando ¿sí? primera cuestión pero es como para arrancar para ver que visualmente fíjense ustedes cómo el diagrama MEBA si se quiere es mucho más didáctico que ese cuadro matricial que teníamos cuando estábamos mostrando flechas que suben y flechas que bajan o igualdades por ahí y lo mismo pasa digamos en este otro es decir donde ya quizá las visualizaciones es en grises que a veces es más fácil y empezamos a tabular indicadores que son de tipo ambiental indicadores que son más de dependencias externas por ejemplo el tema de los mercados performance socioeconómica o social económica es decir ingreso de los de los agricultores o datos que tienen que ver con conflictos sociales acá tenemos incluso fíjense ustedes que una cosa que se ve que es interesante hacia dónde se va más el establecimiento es decir por ejemplo acá están teniendo una ponderación que de alguna manera parece ser que está utilizando muchos insumos externos si se quiere y en ese sentido comparativamente están quizá por el otro lado jorobando los ingresos de los agricultores o no cosas por el estilo que permiten digamos meter la metodología mesmis como para analizarla un poco más acá en ese sentido también empezamos a agregar otras cosas para medir esto desde el punto de vista de de los círculos de sustentabilidad metido con el marco mesmis que van desde algo brillante vibrante como podría ser digamos lo más verde a situaciones críticas es decir y acá de vuelta si empezamos a incorporar otras variables que permitan analizar la discusión bueno fíjense ustedes cómo está desde el punto de vista económico comparado con el punto de vista ecológico si se quiere si se ve un poco y bueno desde el punto de vista cultural y económico si se quiere estamos muy bien desde el punto de vista ambiental esto está para el diablo es decir acá le está yendo bastante mal en todo lo que tiene que ver con por ejemplo el uso de la energía y los materiales el uso de los recursos hídricos las emisiones de gases de efecto invernadero construcciones vinculadas con la infraestructura es decir un montón de variables que terminan digamos mostrando una inequidad en el sistema bastante bastante importante para eso un poco de vuelta los temas organizacionales dentro del sistema es importante tenerlo en cuenta una cosa que también incorpora la metodología MISMIS es que uno va construyendo aprendiendo y esa perspectiva de cambio de sistemas de conocimiento lo cual parece que todos lo supiéramos a un sistema de aprendizaje es un trabajo particularmente para muchos de nosotros es decir donde muchos están acostumbrados o estamos acostumbrados a bajar línea cuando en rigor de verdad es un aprendizaje permanente y encima de todo eso de ajustes permanentes y la agricultura particularmente cuando es diversa no cuando estamos hablando de la bajada de recetas o de la monocultura creada por una compañía para imponer en un determinado lugar en la cual manejan tres o cuatro variables y eso se va ajustando nada más y no tengo mucho más que hacer sino cuando es diversa es o implica un proceso de aprendizaje importante y acá creo que lo relevante del marco MISMIS es eso otra cuestión que también es importante es justamente ver cómo nosotros vamos identificando un poco todo lo que estábamos mencionando en términos de estos componentes cómo ponderamos esos componentes cómo después se arma digamos el grupo que va a estar participando en la en la en la definición de los indicadores en el marco de una discusión cómo detrás de esa de esa discusión vamos a ir haciendo ajustes a lo largo del tiempo y nos vamos a poder ir planteando digamos estos procesos de ajuste a lo largo de ese tiempo y podemos después llevarlo hacia hacia la práctica hacia una mejora que insisto es una mejora continua dentro del proceso es decir entonces un poco el marco Mesmis es un loop continuo permanente de determinación en particular una cosa importante bueno es definir el el espacio en el cual uno uno va a estar trabajando es decir cuando uno dice bueno vamos a trabajar sobre sobre toda la finca agroecológica como tal uno dice bueno vamos generalmente una de las cosas que digo siempre es decir miren si si arranca no creyendo arranquemos con poco es decir arranquemos con una parcela o arranquemos con un potrero y empecemos a ver cómo comparativamente esto lo pueden ir siguiendo determinando algunos indicadores midiéndolo por separado todos los indicadores y viendo cómo ese proceso va funcionando y no cambiando de buenas a primeras todo el sistema porque además pone en riesgo al establecimiento no olvidemos también de que todo el mundo muchos están siguiendo solamente indicadores de productividad y se olvidan de todo lo que les da a la finca los servicios ecosistémicos una cosa muy fuerte que pasa en todos los establecimientos agroecológicos es que solamente uno cuando le baja los gastos al agricultor en términos del dinero consumido en la compra de agroquímicos y de fertilizantes ya automáticamente entra una ganancia totalmente distinta que el tipo descubre en ese momento y a lo largo de eso puede haber una merma en la productividad del periodo en el periodo de transición pero esa merma se compensa rápidamente con la con la disminución de los costos vinculados a la producción y ahí descubre quizás un nuevo camino vinculado con este tipo de cosas pero eso no es suficiente hay que discutir también digamos mejora los ingresos y generalmente cuando digo mejora los ingresos digo que se estén pagando salarios adecuados a los trabajadores y en lo posible que los trabajadores también sean potenciales replicadores de un sistema productivo es decir no estamos hablando de contabilizar jornales solamente sino de contabilizar la incorporación de conocimiento vinculado con esto pero el marco de evaluación mes-mis es un loop permanente es un proceso permanente hablando de finca supongamos esto lo hacemos en una maceta supongamos que lo hacemos en una microparcela bueno tenemos un montón de indicadores que podemos empezar a analizar o empezar a ver que no sean costosos que les permite por ejemplo a quien está haciendo esa medición medir la calidad de la materia orgánica que tiene con algunos elementos básicos medir la calidad de los controladores biológicos que hay identificar la salud del suelo a través de distintos elementos bastante sencillos de llevar a la práctica y eso es un proceso también que se puede llevar por eso insisto en distintas escalas y de distinta manera entonces creo que ahí hay una cuestión también que se hace clave como para considerar pero siempre en un proceso de loop permanente es decir es un ciclo tras ciclo tras ciclo en el cual vamos concluyendo vamos generando recomendaciones y vamos generando ajustes nuevamente a nuestro propio sistema hasta bueno lograr un poco lo que yo les estaba explicando comentando básicamente que es ese proceso de transición temporal en el cual si tengo desajustes ambientales muy importante bueno al año siguiente esto voy a tratar de trabajarlo para mejorarlo sin afectar a los otros indicadores que pareciera que estuvieran bien y así sucesivamente en el marco de esa transición que vamos a plantear las fases en particular del método Nesmis bueno primera caracterización del sistema que se está manejando la determinación de los puntos críticos la elección de los indicadores la medición y el monitoreo de tales indicadores cómo presentar los resultados que yo un poco ya les adelanté cómo presentarlos desde el punto de vista más visual y cómo generar conclusiones y recomendaciones y cómo seguir en la siguiente etapa de ese proceso de producción las discusiones también en el marco de distintos procesos que tienen desde la experiencia de campo que son importantes el trabajo en focus group es decir esto los que trabajan en Acrega en Aprecid y de ese tipo de organizaciones por supuesto lo realizan continuamente pero también hoy día arrancamos con las redes de agroecología no decir que en definitiva terminan en muchos casos siendo lo mismo es decir encontrando la discusión frente a una situación a través de la resolución de un problema y mediciones directas por supuesto en el establecimiento con el que uno está trabajando participación activa de los agricultores un poco yo siempre cito el ejemplo hay gente de Trenquelau que acá saben claramente es un caso muy muy interesante de ver de revisar y de seguir arrancan productores hoy en día hasta tienen un curso muy muy interesante en la propia universidad que lo está llevando a mirar de otra manera un sistema productivo agrícola importante el marco Mesmis como tal es una red de aprendizaje tiene digamos inclusive nosotros le hemos puesto también los tutoriales para que ustedes los puedan tener o utilizar pero bueno yo creo que se puede incluso arrancar sin pensar en que alguien me acote simplemente a través de vuestra propia identificación de indicadores detrás de eso también si es importante tener una construcción propia los agroecólogos tenemos un problema y un problema importante y ese es un problema que han tenido muchos extensionistas y no han tomado datos es decir uno de los problemas importantes que ha tenido la agroecología es la falta de toma de datos al principio es decir todo el mundo dice bueno pero con la agroecología vamos sí sí pero yo necesito mostrar indicadores hoy en día esto empieza a crecer fuerte suerte y gracias a la construcción de estos indicadores que empiezan a mostrar de que la agroecología no es solamente digamos un discurso o una cuestión que tiene una faceta si se quiere más espiritual sino que es muy claro el hecho de que se puede llevar adelante un planteo de producción agroecológica con digamos un razonable éxito de manejo cuando el manejo está bien llevado está llevado adelante entonces creo que ahí un poco hay algunas herramientas de aprendizaje importantes como para para considerar en el paso del marco después vienen los detalles es decir un poco no me voy a detener en esto porque si no bueno estaríamos hablando mucho más tiempo al respecto pero algunas menciones es decir una cuestión interesante en el marco es fíjense ustedes esta foto miren este tractor este es un flot de tractor así que a veces no se tiene en cuenta en los sistemas en los que uno está pero en rigor de verdad ahí hay algunas cuestiones que son interesantes de mirar como producir y como se hace la comparación entre lo que podría ser un sistema de referencia para nosotros y un sistema alternativo la comparación de dos sistemas uno objetivo y otro digamos a a mejorar pero en definitiva tener una base inicial de información que nos permite a nosotros ir ajustando ese ese sistema como tal construir tomar información del sistema de los distintos subsistemas la aplicación del marco MEMIS para un poco lo que yo les estaba diciendo manejarse con el equilibrio la identificación de los puntos críticos de ese de ese sistema en particular los indicadores solamente una mención de vuelta es decir es importante conocer con respecto a esos indicadores algunas características que me permiten a mí incluso ponderar supongamos que la productividad pesa mucho para el agricultor supongamos que realmente tiene mucha importancia y que no quiere digamos desconsiderarla pero si podemos ponderarla más ecuánimemente con respecto a decir bueno pero miremos un poco los temas de productividad con respecto por ejemplo a los enormes servicios que podemos llegar a tener si ahorramos en el uso de agroquímicos y mejoramos por el otro lado la recuperación de servicios ecosistémicos que me permiten a mí controlar o la aparición de controlados biológicos me van a controlar algunos bichos que pueden estar por ejemplo entrando dentro del sistema o alteraciones que se pueden llegar a tener por la biomasa manejada en términos del uso de los nutrientes que se están teniendo y esas alteraciones de nutrientes pueden hacer que por ejemplo mi cultivo tenga más nitrógeno necesario entonces tengo un ataque de hormiga super recurrente y no detecto por qué y es justamente por las alteraciones de las alteraciones tecnométricas que estoy teniendo en el sistema es decir ese tipo de datito de cuestión que es importante tenerlo en cuenta y que uno puede llevar adelante en esa ponderación las cuestiones que también tienen que ver justamente con lo que hablábamos al principio el diagnóstico de ese sistema los criterios para llevar adelante ese diagnóstico los distintos indicadores los mencionamos económicos sociales ambientales un poco todo ese proceso vinculado con por el otro lado el seguimiento y el monitoreo de cada uno de los indicadores que nosotros hemos tenido en cómo nos está yendo es decir si está yendo mejor o si está yendo peor para poder ir avanzando y la construcción de resultados para poder llegar a determinar algún marco si se quiere de resultado de estos indicadores de manera visual manera visual que acá un poco nosotros hablamos poco de los EVA no es decir no hubo mucho tiempo tampoco de hablar de los escudos verdes agroecológicos que para nosotros es una componente importante para trabajar en la interfase urbano-rural justamente porque detrás de esa interfase hay una componente también más que importante que es el hecho de recuperar mucho capital social es decir hay quizá recuperar servicio ecosistémico que es capital natural es decir capital humano en términos de la recuperación laboral que se puede llegar a hacer es decir capital productivo también y capital social que justamente en esos entornos se tienen bastante perdido entonces bueno un poco combinando estas dos cuestiones mesmis y los capitales nosotros estamos trabajando un poco más sobre eso no quiere decir que tengan que hacerlo obligatoriamente porque nosotros estamos testeando esto también pero bueno ojalá a alguno le interese avanzar sobre eso a eso también un poco ya no son solamente los resultados desde el punto de vista solamente cuantitativos sino algunas de las variables cualitativas y las técnicas cuantitativas que estuvimos mencionando otra forma de medir o de integrar los datos es la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas dentro del marco mesmis y cómo transmitir un poco el mensaje es decir ese mensaje que uno puede llegar a tener de la mano del diagrama Ameba que nos está marcando fíjense ustedes por ejemplo acá si yo estuviera viendo esto separándolo con los cuatro capitales y acá tengo bueno niveles de rendimiento de ingreso por ejemplo y trabajo fíjense que todo está yendo para la relación de beneficios y rendimiento le está yendo fenómeno en términos de trabajo la cosa viene bastante mal en términos ambientales ni que hablar es decir está chupando todo el carbono que tienen y la diversidad productiva esto es una monocultura pura y dura entonces estar viendo cómo le está yendo a este tipo ustedes qué dirían y bueno la verdad que le va a ir mal en el mediano plazo y por qué porque esto se le va a acabar los nutrientes no van a estar va a tener que estar reponiendo nutrientes de la afuera el personal que trabaja se ve que claramente es personal conchabado y que no tiene ninguna gana de quedarse en ese lugar es un desastre entonces de alguna manera estar viendo digamos cómo va o cómo evoluciona y fíjense que visualmente a mí me lo tirás enseguida lo mirás y podés sacar un montón de conclusiones sobre esos sistemas como tal que por supuesto se pueden ampliar y se pueden complejizar mucho más en función de los indicadores que yo estoy utilizando esto es lo interesante también yo puedo desglosar y puedo abrir más todavía los indicadores que me interesa poner o incluso dentro de la discusión de la agrobiodiversidad puedo elegir algunos otros indicadores que enriquecen más la información todavía de la que la tengo y creo que ahí hay alguna cuestión que se hace relevante en el marco de la comprensión de estos procesos y a esto encima ¿qué es lo que pasa? a esto lo puedo estar midiendo a lo largo del tiempo a lo largo de los años entonces me puede haber ido mal un año y mejoré algunas variables al año siguiente y en el tercer año logré mejorar más todavía y quizá en el cuarto año pueda avanzar un poco más o no no lo sé pero el marco me permite a mí avanzar en una perspectiva por lo menos de un gatito interesante el documento que les mandamos de Miguel Altieri sobre los indicadores en las fincas de producción agroecológica este documento año 2020 que creo que lo mandamos en inglés me parece que está la traducción en español por las dudas me lo piden si fue así es interesante también porque habla justamente de la construcción de estos indicadores y cómo nos paramos en esa perspectiva yo lo recomiendo mucho ese material como para para tenerlo como articulito de cabecera diría y un poco de vuelta visualmente como como están acá comparando algunos algunos sistemas alternativos entre un óptimo un tradicional y un alternativo es otra cosa no es el mismo sino tres considerando en el mismo momento y sobre la misma diagrama de Ameba eso también se puede hacer y uno puede ir viendo hacia dónde está yendo uno u otro en ese sentido y es interesante también tenerlo en cuenta indicadores que tienen que ver con por ejemplo la calidad del suelo algunos aspectos importantes como para que uno pueda ir revisando con respecto a la calidad del suelo y de hecho bueno a lo que llegamos en el sentido de lo que yo les estaba mencionando es decir avanzar hacia conclusiones y recomendaciones sobre el manejo del agroecosistema a través de este marco que es un marco de evaluación del sistema de manejo de los recursos naturales de los recursos naturales incorporando como habrán visto a lo largo del tiempo se han mejorado indicadores sociales indicadores culturales importantes que me permite a mí no solamente pensarlo a nivel del campo como tal lo puedo pensar a nivel periurbano lo puedo pensar a nivel de una ciudad lo puedo pensar a nivel de una terraza lo puedo pensar en el fondo de mi casa en el traspatio es decir es muy interesante que uno construya porque hay que mostrar también lo que se va haciendo y los indicadores del marco mes nos permiten esta visualización de mejora de nuestro sistema a lo largo del tiempo tenganlo muy en cuenta el diagrama de tubo como tal y por el otro lado justamente como de alguna forma transmitir el mensaje es decir el libro que les dimos que les pasamos sobre la metodología mesmis que ustedes tienen hay algunos otros materiales disponibles que no hay en Quiroga la conocerán mucho los colegas chilenos sobre este tipo de trabajo algunos trabajos más recientes ejemplos de ese tipo otros ejemplos Ernesto Bigliso que fue el experto del INTA durante mucho tiempo trabajó en otros trabajó indicadores en la agricultura también de forma interesante y construyó un modelo que se llama AgroEcoIndex que fue fue y es bastante utilizado por el INTA para medir por ejemplo trabajos de colegas de otras provincias sobre el tema de la aplicación del AgroEcoIndex al sistema periurbano lo interesante de esto es que los tipos también llevan adelante un panel de controles y esto es como el tablero de un auto o de un avión entonces uno termina viendo bueno cuán cerca o cuán lejos estoy por ejemplo de mi mejor consumo de energía el riesgo ambiental relativo como le llama Bigliso en el libro del AgroEcoIndex las relaciones de balance de nutrientes nitrógeno fósforo cuestiones relacionadas con el uso del recurso hídrico en definitiva ese panel de control es un panel visual es un panel interesante para mirar y alguno podría llevarlo pero fíjense que ya cuesta más ver visualmente el resultado no que sea malo sino todo lo contrario Bigliso hizo un trabajo fantástico sobre casi 300 establecimientos agrícolas con un seguimiento de varios años muy bien documentado pero en el sentido de visualmente es más complejo esto que el mes y bueno creo que ahí hay una cuestión que se hace clave para poder comprender un proceso con respecto al otro es decir estar viendo todo esto es un poco parecido a lo que les mostré al principio sobre el pero no deja de ser también un instrumento interesante no hay muchos otros metodologías que permitan comparar de una manera más o menos hay algunas que empiezan a aparecer ahora en el caso de la FAO pero que están más orientadas hacia una medición de lo que podría ser la intensificación agrícola o intensificación ecológica es mi obligación mencionarlo Pablo Titonel trabaja sobre esa línea es una línea que a algunos puede ser de interés es decir hay buena documentación al respecto sobre esto desde mi punto de vista hay como una falencia pequeña o no tanto en los temas sociales y los temas económicos de cumplimiento obligatorio de quienes consideramos que la agroecología es eso es ciencia acción y movimiento y no vaciarla de contenido solamente para medir indicadores pero bueno es un trabajo que también ayuda y es una mirada que por supuesto también ayuda y mucho a la disminución del uso de insumos externos cosas que acompañamos y que coincidimos todos los que hacemos agroecología como tal pero bueno la perspectiva del panel de control me parece a mí que son importantes que también ustedes sepan que existe como conclusiones o como comentarios generales la construcción de los indicadores es la cuestión clave de toda esta discusión esto nos permite a nosotros hacer comparaciones y medir hacia donde vamos en términos de la estabilidad de nuestro sistema la aplicación de la metodología permite acercarse a la gestión de sustentabilidad del sistema lo mejora por supuesto que lo mejora la aplicación de estos indicadores además nos permite hacer a nosotros comparaciones y marcar tendencias es decir hacer diagnóstico y plantear digamos esas tendencias nos permite incluso hacer una comparación importante respecto a la performance de nuestro sistema productivo como tal el mesmis es un método que consideramos adecuado justamente para tratar en el manejo de recursos naturales calidad hoy en día que se vincula con temas o con cuestiones sociales cuestiones culturales como yo le decía está el panel de control también desarrollado por el INTA y LISO hay un ajuste que podríamos hablar de que revisa los temas de intensificación ecológica como tal algunos llaman intensificación agroecológica eso le podemos poner algunos de los papers creo que ya lo pusimos algunos de los papers también para que ustedes lo tengan pero esto simplemente como para que ustedes sepan que la agroecología también se pondera es decir uno dice bueno pero por qué vamos a medir y porque tenemos que nosotros estamos haciendo digamos una discusión importante de un nuevo camino de hacer agricultura pero demostrarlo también creo que ahí hay una cuestión donde hoy es posible por eso uno lo muestra con tranquilidad de que es posible mostrar que hay cuando uno analiza de forma holística el funcionamiento de una finca agroecológica tiene muchos por qué es importante acompañar ese proceso y no dejarlo solo no dejarlo de lado entonces creo que por ahí hay una clave importante para poder acompañar estas cuestiones entonces si les parece vamos a hacer un intervalo ahora y después del intervalo abrimos un poco a preguntas para tratar algunos de estos temas algún comentario adicional sobre esto y después hacemos las presentaciones de los compañeros que sería esto un poco la última charlita de este rápido curso introductorio de agroecología que hemos tenido así que les parece cortamos un segundo para preparar unos martes tomamos unos martes y nos vemos en en unos 10 minutos que más o menos terminamos en el tiempo adecuado así que bueno nos vemos ahí ok